Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la proveedora oficial de neumáticos de la máxima categoría, la italiana Pirelli. Bueno, como ustedes saben, Pirelli ha anunciado a través de esta noticia su calendario de estés de los neumáticos de 2017 y los equipos que lo van a ayudar, van a ayudar a la marca a desarrollarlo serán los que están como líderes de la clasificación general este año Ferrari, Red Bull y Mercedes y ya han dado a conocer el calendario para desarrollar los neumáticos de 2017 y bueno, que es un calendario precisamente para este año que es donde desarrollará los neumáticos de 2017 y ahora vamos a conocer el calendario. Bueno, entre el 1 y 2 de agosto se hará en Fiorano de parte del equipo Ferrari en agosto de los días 3 y 4 de julio será en Mugello de parte del equipo Red Bull seco y en septiembre del 6 al 7 en Barcelona de la mano de Ferrari lo hará también con neumáticos secos después en septiembre los días 6 7 y 8 en el circuito paul ricard mercedes lo va a ayudar y lo hará en seco igual que red bull y ferrari en mujer y barcelona respectivamente después en septiembre los días 21 y 22 en paul ricard de la mano de mercedes también en mojado en octubre los días 12 y 13 en barcelona de parte también de mercedes y lo hará en seco en octubre los días 14 15 16 de parte red bull en abu dhabi lo hará en seco después red bull los días de noviembre 2 y 3 en abu dhabi en mojado después noviembre 14 15 6 de la mano de ferrari en seco en abu dhabi y finalmente en el en el día noviembre 29 también en abu dhabi todas las todos los equipos los tres equipos la validación final y bueno ese es el calendario que les quería dar de pirelli para probar los neumáticos del próximo año la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos en otros vídeos soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao